5, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Máscaras, fiesta de máscaras Dos ambientes y solo una noche para disfrutarla De 10 y media hasta las 5 de la mañana Brindis de medianoche y muchas sorpresas más Atención A las primeras 200 personas se les regalarán máscaras Preventa, 15 dólares Para más información y reservación Llamar a los teléfonos en pantalla Clubola, la mejor fiesta sudamericana de California